También la diputada federal por el PAN, Mayra Enríquez Van Der Kam, informó que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación una investigación específica de los fondos federales que manejó la exalcaldesa periodista de León, Bárbara Botello, Santibáñez. Esto después de que por diversos medios de información se dieran a conocer una serie de grabaciones que involucran a Bárbara Botello, actual vicepresidenta de la Cámara de Diputados, en una presunta red de moches en la que también estaría participando el actual dirigente periodista Manlio Fabio Beltrón Rivera. Sería esta semana que la legisladora panista presente un punto de acuerdo en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados con el propósito de que esta revisión se integre al programa anual de auditorías. Enríquez Van Der Kam explicó la pertinencia de que la Auditoría Superior de la Federación retome el caso. Los recursos que pudieron haberse visto involucrados serían del orden federal. Dijo que el Congreso debe dar la cara a los ciudadanos y garantizar que ninguno de sus integrantes pudiera estar involucrado en actos irregulares. Así lo dijo. Lo tenemos que revertir. Si nosotros estamos hablando realmente y en todos los niveles del combate a la corrupción, creo que tenemos que comenzar por casa. Yo espero que esta solicitud de la auditoría sea aprobada por todas las fracciones que integran la Cámara de Diputados porque si no el mensaje sería bastante negativo. Una vez más estaríamos ante la posible comisión de actos irregulares, incluso delitos, con la salvaguarda de que si eres de un partido político que es mayoría o incluso si gozas de foro constitucional, entonces ni siquiera se te investiga. Creo que eso sería muy lamentable. Nos corresponde a nosotros hacer la tarea. Y a mí más que el tema de si esto pudiera ser penal y si lo pudiéramos llevar a esa consecuencia, a mí me gustaría, sobre todo, que si hubo daño al patrimonio del municipio, este sea reparado. Si de alguna forma un recurso que debió haberse visto en mejora y desarrollo de nuestra ciudad no se aplicó debidamente, lo que procede es que los funcionarios que no lo hicieron adecuadamente regresen ese recurso y le permitan a la ciudad el desarrollo que se merece. Se obtuvieron recursos adicionales en la administración pasada y a mí me gustaría que esos recursos adicionales se vean reflejados en el desarrollo municipal. Si las auditorías y las investigaciones dan por hecho de que se aplicaron en forma adecuada, entonces creo que los ciudadanos estaremos satisfechos. Pero si no fue así, lo que estaríamos esperando son las sanciones debidas, pero sobre todo la reparación del daño. ¿Considera que debe pedir licencia la licenciadora Boteo? Yo creo que en este primer momento tiene que hacerse el auditorio y en determinar qué funcionarios y hasta qué nivel están involucrados en la serie de irregularidades que se han visto señaladas y qué alcance tienen esas irregularidades, si son solo administrativas o si pueden llegar a ser consideradas delitos. Y en ese momento ya tendrá ella que tomar la decisión. Lo que me parece que sí debería de ella misma promover es que se revisen sus cuentas. Y digo como garantía.